Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE. Buenos días. Buenos días. ¿Cree posible que haya acuerdo en el Congreso esta vez para modificarlo? Pues dependerá del aliado parlamentario que tiene el Partido Popular, que se llama Ciudadanos, que desgraciadamente está bloqueando en el Congreso de los Diputados muchísimas iniciativas, por ejemplo la iniciativa legislativa popular de los sindicatos para crear una renta básica, aquellos parados y paradas que no tienen ningún tipo de prestación, o por ejemplo esta cuestión de la regla de gasto. No solamente basta decir que necesitas un presidente que no sea independentista, por supuesto, que hay que cambiar el rumbo en Cataluña, claro que sí, pero hay que cambiarlo para unir, no para seguir dividiendo, hay que cambiar para unir las dos principales fracturas que se han producido por parte del secesionismo durante estos últimos cinco años. Una fractura de convivencia evidente, en Cataluña se van a pasar unas malas navidades en las familias como consecuencia de que de la política no se va a poder hablar, y en segundo lugar una fractura social. Cataluña ha sido de las comunidades autónomas donde más recortes se han producido en políticas públicas vinculadas con lo social. Por tanto, concordia y convivencia social, o cohesión social mejor dicho, esos son los dos elementos de la propuesta política que lidera IZ y que lidera el Partido Socialista. Y no temen que una propuesta así, en un clima tan polarizado como hemos visto, pues quede diluida, pase, desaparecibida, o no sea este su momento. Porque esto también, ya sé que en las encuestas uno las interpreta cuando le van bien bien y cuando van regular que no le van mal al PSC, porque le dan subiendo, pero en cuarta posición. Dicen, bueno, pues vamos a esperar a la encuesta verdadera que es el día de la votación. Pero lo que vienen a decir las encuestas, lo que dicen todos los sociólogos y politólogos es que vivimos un clima de enorme polarización que puede comprobar cualquiera que usted describía en las cenas de Navidad y donde propuestas templadas, moderadas, que traten de unir, de coser, encuentran mucho peor eco, ¿no? Yo creo que hay que ver el próximo día 21 de diciembre. Hay una mayoría cautelosa de catalanes y catalanas que ahora mismo están escuchando los distintos mensajes de los políticos que se presentan para presidir la Generalitat. Y creo que lo importante es la oferta de unir. Creo que la tarea principal que va a tener el próximo presidente de la Generalitat es precisamente unir lo que el secesionismo ha quebrado, que es la convivencia y la cohesión social. Y yo no veo un posible candidato, salvo Miquel Iceta, para hacerlo. De esas encuestas que usted comenta, efectivamente, pues hay cuatro partidos con opciones de gobernar. De esos cuatro partidos, solamente uno cumple, yo creo, que las dos premisas fundamentales. Primero, ser una izquierda no independentista. Y, en segundo lugar, apostar por la concordia y la convivencia. Y creo que esa propuesta finalmente será la que se abra paso. De hecho, no deja de llamar la atención que a Miquel Iceta le atacan por todos lados. Si al final las dos caras del mismo problema se ponen de acuerdo en una cosa, y es que hay que atacar a Miquel Iceta, pues probablemente es que Miquel Iceta sea la solución que necesita Cataluña. ¿Y cómo lleva el Pedro Sánchez, que volvió a la Secretaría General del PSOE, reclamándose como un partido de izquierda, los acuerdos electorales con los demócrata cristianos de Unió en Cataluña? A los políticos no solamente hay que exigirles que cumplan con su palabra, sino que también hasta incluso se lo planteen desde el principio. Es decir, con sus actos demuestren que están por la convivencia, que están por la concordia, que están por la transversalidad. El hacer que el Partido de los Socialistas catalanes incorpore esas dos realidades, además de la socialista, creo que es la mejor garantía de que vamos hacia esa apuesta de concordia en serio. ¿Está satisfecho con la gestión que está haciendo el gobierno Rajoy del 155 con la aplicación? Por parte de todos los actores políticos, hasta incluso por parte de aquellos actores políticos que nunca estuvieron de acuerdo con el 155, se ha asumido. ¿Se ha seguido los debates? Que imagino que sí. ¿Se ha seguido la campaña? Que sí, que sí, que ha estado allí. En Cataluña ha visto ese campo minado de líneas rojas, vetos cruzados. Si las encuestas aciertan, ¿Cataluña puede ser ingobernable? De esas cuatro formaciones políticas, solamente uno puede aunar el apoyo de distintas formaciones políticas de diferente ideología. Y ese uno, a mi juicio, es Miquel Iceta. O sea, que sería presidente por descarte. No, no, por descarte no. Porque es el único que no sufre los vetos de ninguno. ¿Por qué? Porque precisamente está planteando, Puentes está planteando, Concordia está planteando la reconciliación entre catalanes. ¿Un tripartito de izquierdas con izquierda lo descarta también? Es que parece que, como siempre se pregunta eso, resulta que está siempre la duda. Mire, yo creo que además, fíjese, ya no por palabra, sino también hasta incluso por hechos. Es que nos han llamado carceleros. La gente de Esquerra Republicana. Es que yo no soy presidente del gobierno también, por el voto contrario de Esquerra Republicana en la sesión de investidura. Le pongo una opción, un escenario encima de la mesa que no es muy descabellado y me gustaría saber su reflexión sobre este escenario. Si la única opción para evitar un gobierno monocolor independentista fuera apoyar a una Esquerra Republicana que hubiera renunciado a la vía unilateral, ¿qué haría el PSC? Insisto, nosotros no vamos a hacer presidente a alguien que es independentista. ¿Y si Zeta fuera presidente, defendería una negociación bilateral con Cataluña sobre financiación? Usted desde aquí, él desde allí y usted desde aquí. Miquel y Zeta y el Partido Socialista han tenido siempre la misma posición y creo que además sería una buena noticia. Lo que quiere Miquel y Zeta es precisamente hacer una negociación multilateral sobre la financiación autonómica. ¿Cuáles son las específicas de Cataluña? Financiación, por ejemplo. Singularidades también reconocidas, que no significa desigualdades, al contrario. En muchas ocasiones recuerdo el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Andalucía que dice que la diversidad no es sinónimo de desigualdad. Al contrario, creo que se puede perfectamente equilibrar lo que es la igualdad entre españoles con el reconocimiento a la diversidad de un país como el nuestro, tan complejo como estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña. Cuando habla de singularidad, ¿habla de la definición de Cataluña como nación? Yo siempre lo he defendido. ¿Y está de acuerdo todo el peso en eso? ¿Cuál es la... en fin, es una resolución del 39 Congreso? Bueno, usted me la ha preguntado una vez, yo se lo vuelvo a responder. No es la primera vez que lo pregunta, pero yo se lo respondo. Mire, nosotros tenemos una hoja de ruta marcada por la Declaración de Granada, por la Declaración de Barcelona, por las resoluciones del 39 Congreso. Somos la única organización política que ha puesto encima de la mesa una solución política para un problema político que afecta a Cataluña, pero que trasciende a Cataluña, como estamos viendo. Solamente hablamos en la política española de Cataluña. Por tanto, si usted me dice, ¿usted reconoce como secretario general y el Partido Socialista a Cataluña como una nación? Sí. Ahora le pongo el pero, que me parece importante, porque se ha visto durante estos meses. Y qué es lo que nos separa, precisamente, de los independentistas en Cataluña y también de Unidos Podemos. Y es la soberanía. Nosotros reconocemos que hay una única soberanía, que es la del conjunto del pueblo español. Pero no negamos que haya sociedades que dentro de esa única soberanía puedan sentir y tener una voluntad de ser nación dentro de esa única soberanía que es la española. ¿Cree que lo de ayer de la vicepresidenta en el Senado lo ha criticado usted hace unos minutos? Me gustaría volver a eso por lo que tiene de síntoma. ¿Es un síntoma de nervios del Partido Popular? ¿Es un síntoma de que no acaban de entender lo que está pasando en el país? Yo creo que es una combinación de todo eso, ¿no? De nervios por los vaticinios que tiene ahora mismo el Partido Popular en esos estudios demoscópicos para el próximo día 21 de diciembre. De que efectivamente se pueden convertir en una anécdota electoral y de que no se puede ser un gran partido en España si se es una anécdota electoral en Cataluña, que es lo que le está ocurriendo al Partido Popular. ¿Le sigue consultando Rajoy sobre la situación en Cataluña? ¿Siguen hablando? Hemos hablado. Yo creo que además es bueno para el país que el presidente del gobierno y el líder de la oposición tengan una relación cordial, amable, normalizada, que compartamos reflexiones sobre lo que ha ocurrido durante estos meses y aprendamos también de esas lecciones para que no nos vuelva a ocurrir durante los próximos meses. ¿Cuándo fue la última vez que habló, no? ¿Se acuerdan? Pues creo que la última semana, la semana pasada creo que fue la última vez que hablé con él. ¿Y sobre qué? ¿La puede contar? Bueno, pues sobre Cataluña, sobre la situación política en España. Pedro Sánchez, gracias por pasar por la SER. Buenos días. Un placer.